Hoy vamos a hacer un vídeo de algo que me preguntáis mucho, que es cómo pongo el hilo en los cabezales semiautomáticos, lo de golpe, ¿vale? Lo vamos a hacer tanto en el autocudo, en el 46-2 de steel, igual que en el 26-2 de steel, es diferente, la carga de hilo en la bobina es diferente. Quédate hasta el final del vídeo y vamos a hacer un tutorial sobre cómo se debe de cargar la bobina para tener el hilo listo en nuestros cabezales. Bueno, vamos a mirar cómo se carga un autocudo, un 46-2. Es un cabezal semiautomático. ¿Qué quiere decir eso? Que para que salga el hilo, ¿vale? Para que salga el hilo, tenemos que presionar el botón. Cuando vamos trabajando, en este caso, damos el golpe sobre el suelo, aceleramos y el hilo sale. ¿Vale? Sale yo así. Cada golpe que damos, pues va saliendo el hilo, ¿vale? Aquí va. ¿Vale? Entonces, voy a quitar el hilo y vamos a ver cómo se carga. Pues sí que mucha gente me ha preguntado de cómo se carga este autocudo. Para abrir el cabezal, quitamos la gargasa de blanca, pues simplemente presionamos ahí, presionamos aquí. No sale la gargasa. Sí deciros que Steel tiene despiece de todo lo que aquí tenemos, tanto de la gargasa blanca, de la bobina, de los hojales y de la gargasa central, la gargasa principal, ¿vale? Y así es como veremos el hilo. Bueno, una vez quitamos la gargasa blanca, ¿vale? Pues bueno, no encontramos estos hilos. Si esto, como es normal, lo tendréis siempre lleno de polvo y de suciedad, porque bueno, al final esto va trabajando. Simplemente, pues sacamos la bobina. Aquí tendremos los restos de hilo. Hola. Si te gusta este canal, te pido que te suscribas y también nos des un like. Y bueno, también pues que lo pases a tu amigo y a la gente que tú creas que le puede interesar este tipo de vídeos que hacemos, ¿vale? Y así pues somos más gente por aquí por el canal. Venga, seguimos con el vídeo. Simplemente pues lo quitamos y ya, pues bueno, lo vais limpiando. Bueno, tened mucho cuidado con esto, porque este muelle, que ahora mismo aquí está muy bien cogido, como dais cuenta está muy bien cogido, pero este muelle de la misma temperatura que coge del rozamiento, pues al final siempre toma holgura y se sale. Y muchas veces, pero no es la primera vez que me han venido y me han dicho que, oye, que esto se ha perdido, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado con este muelle. Y bueno, pues ¿dónde metemos el hilo? El hilo lo metemos aquí. Tenemos aquí un agujero y aquí otro. Este cabezal entran por calle 5 metros y medio de hilo, de 2,7, ¿vale? Que es el hilo que trae. ¿Qué, hasta qué medida podemos meter en este cabezal? Podemos meter hasta 3,3. Es evidente que los cabezales semiautomáticos, de golpe, el problema de los cabezales semiautomáticos es que cuando metemos el hilo con un diámetro mucho más grande, pues hacen efecto muelle contra las paredes, ¿vale? Hacen efecto muelle aquí contra las paredes y entonces cuando damos el golpe, cuesta mucho que salga. No tiene, no, se frena, se frena mucho el hilo. Entonces, en estos cabezales es muy aconsejable meter, evidentemente, el hilo que aconseja el fabricante, que estamos hablando de 2,7, pero bueno, hasta el de 3, 3,2 se puede meter. Incluso yo tengo clientes que ponen el 3,3 el rizado, uno que va rizado y van hasta ahí y funciona. Ya si metemos 3,8, 3,6, 4, 4,3, eso ya no nos van a funcionar bien. Bueno, ahí ya eso ha ido ese diámetro de hilo, tenemos que utilizarlo para los cabezales de aluminio. ¿Cómo lo metemos? Pues cortamos dos hilos a la medida aquí, ¿vale? A 5, este en este caso, este está cortado a 5,5. Y lo incrusto aquí, ¿vale? Lo metemos aquí bien fuerte y doblamos hacia atrás, ¿vale? Llevamos siempre hacia atrás. Si os dais cuenta, aquí tenemos una flecha que nos dice cómo tenemos que liar el cable, ¿vale? Tenemos que liar hacia atrás y cada cable por su calle. Lo vamos apretando. Si cuando estáis liando tenéis que parar, pues porque, bueno, se enrolla el hilo, muchas veces el hilo se enrolla, pues simplemente lo metemos aquí, ¿vale? Y no se nos desenría de la bobina, ya desenliamos el hilo que esté liado y simplemente seguimos liando. Y una vez que hemos terminado, ¿vale? Ya tenemos la bobina cargada, pues simplemente el de abajo, el de abajo lo podemos colocar en uno, ¿vale? Centramos, colocamos el otro y el de arriba, giramos si quede un poquito. Ya lo tendríamos montado. Vale, ya una vez que demos el golpe, pues sale. Yo tengo clientes, como habéis visto, bueno, se tarda en cargar esta bobina, puede tardar cinco minutos. Entonces, que corta, o bueno, pues échale diez, entre que corta el hilo y eso. Yo tengo clientes que lo que hace, como la bobina se vende por despiece, hay bobinas por despiece, pues que lo que gastan tres, cuatro bobinas al día, tienen tres o cuatro bobinas, las llevan precargar de casa, las cargan en casa y las llevan en el coche y luego es terminada, quitan una bobina y ponen otra. Y entonces, bueno, pues a la hora de ser rápido, a la hora de hacer el cambio, pues bueno, es un consejo que os puedo dar. Y bueno, pues cerramos. Tiramos. Normalmente, bueno, se puede quedar uno más largo que otro, como es normal. Esto una y dos, o bien cortamos nosotros, más o menos, o directamente, una vez que le deis el golpe y lleguéis a la cuchilla, estos cabezales, al salir, en el protector, lleva una cuchilla y corta el excedente de hilo. Normalmente, con un pequeño golpe sale el justo, pero bueno, siempre puede haber un excedente y lo corta. Bueno, ya está, ya tenemos cargado el autocut, ¿vale? Bueno, ahora vamos a mirar cómo cargamos un autocut, un 26.2, ¿vale? Este cabezal también lo podríamos montar manual, ¿vale? Vamos a abrirlo para ver cómo sería un montaje manual. Igualmente, quitamos lo que es presionando las dos pestañas, quitamos la garcasa blanca y aquí quitaríamos la bobina, ¿vale? Aquí está, aquí quitamos la bobina, quitamos el hilo. Este es un hilo de 2,4. Al igual que en el 46.2, los hilos para los autocut semiautomáticos deben de ser finos, deben de ser unos hilos finos. Este viene igual, pero aquí pasa algo. Bueno, ¿qué diferencia hay aquí con esto? Y si yo tiro de este, se viene acá. Este no está partido, este hilo no está partido. ¿Por qué? Vamos a sacarlo entero. Si yo tiro de un extremo, sale entero, ¿vale? A ver, esto es que al final es... Y ya lo sacan antes, tengo todo hilo fuera. ¿Cuánto hilo entra aquí? Aquí me dice que entra... 6 metros. 6 metros en un hilo. Quiero decir, en el 46 teníamos dos hilos a 5,5. Y aquí tenemos un hilo de 6 metros entero. ¿Por qué? Porque lleva una carga automática de manual, ¿vale? No hace falta desmontar este cabezal, no hace falta desmontarlo para montar el hilo. Si podríamos, en el caso de que, bueno, pues tengamos... Podemos meter aquí, en este caso, y ya liamos. Podríamos hacerlo igual que hemos hecho con el 46. Metemos aquí el hilo y liamos. Pero, como no hace falta, que este cabezal lo tendríamos entero montado, ¿vale? Nosotros se nos termina el hilo. Seguramente, pues nos queda por aquí un recto. Y si no, podemos tirarle. Pues entonces sí tendremos que desmontar para sacar el recto. Por eso, que este cabezal se desmonta. Para sacar el recto, pues desmontamos, ¿vale? Limpiamos, porque también hay que tener cuidado con este muelle, que suele también caerse. Y bueno, pues desmontamos, limpiamos, tiramos todo el polvo que esto pueda tener. Volvemos a montar la bobina. De esto, igual que el 46, también tiene despieza de todo, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Ahora, si nos fijamos, aquí tenemos una flecha, ¿vale? Y aquí tenemos otra. Y aquí tenemos una raya. ¿Qué quiere decir esto? Que la damos vuelta, una, dos, hasta que los pongo en línea, ¿vale? Y una vez que los tengo en línea, cojo el extremo de un cable, ¿vale? Meto por aquí. Tiro despacito. Y ya sale por aquí. Si os habéis dado cuenta, cuando desmontamos el cable no pasa así, no pasa derecho por dentro. Aquí lo que hace. Ya hemos visto. Ya hemos visto que alineamos la flecha con la... Alineamos la flecha con la raya que tiene la bobina, ¿vale? Y bueno, pues simplemente tenemos aquí los seis metros de hilo. Este es un hilo de 2,4 como comentaba antes. Evidentemente, si es un hilo algo más corto, un 2,7, un 3 milímetros, pues lo mismo no entran seis metros, entran cuatro, entran cinco. Simplemente, como hemos dicho, lo introducimos, tiramos de él, hasta formiriarlo, dejamos más o menos la mitad. Ya lo tenemos en la mitad, ¿vale? Y este hilo, este cabezazo, si nos fijamos, se nos queda entero de tiro, porque cruza el cabezazo, cruza por aquí arriba, ¿vale? Y ahora simplemente se irá a darle vuelta a la bobina, ¿vale? Vamos así. Y ya lo tenemos dentro. Tardamos nada, entonces tardamos un poco. Y así es como montamos este hilo, ¿vale? Bueno, así como montamos la bobina, montamos el hilo en la bobina de los autocu, ¿vale? Tanto en el 46 como en el 26. Había gente, había gente que nos lo ha preguntado. Yo tengo clientes que ahora que estamos en tiempo de cruzadoras, pues casi todos los días me preguntan cómo se cargan los autocu. Es fácil, una forma fácil, pero bueno, si no se sabe o si nunca se ha visto, pues tiene también una triquiñuela que hay que tener una habilidad. Pero vamos, es facilito, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya gustado el vídeo. Espero que sea de utilidad lo que hoy te he enseñado aquí. Y sí, pedite, pues bueno, que nos des un like si te ha gustado el vídeo y que te suscribas, suscríbete al canal. Nos quedan ya muy poquitos para llegar a los mil suscriptores, quedan muy poquitos. Y bueno, pues quisiéramos que compartieras con nosotros tu afición suscribiéndote y viendo lo que vamos haciendo por aquí. Y también pedite que lo compartas, lo compartas con tus amigos y con gente, pues bueno, que tú creas que le puede venir bien. Y bueno, nos ha echado una mano así, pues estamos más gente por aquí por el canal, ¿vale? Pues espero que te haya servido.